No, ha llamado muchas veces. Asli, lo siento tanto. Olvidé mi celular en casa. Soy Volkan, Gonya. ¿Volkan? ¿Dónde está Asli? ¿Qué pasó? No pasó nada. Ella se quedará esta noche. ¿Se quedará ya? Yo estoy en casa. ¿Por qué no viene? Se quedó dormida. Ya es muy tarde. Quiero despertarla. Descuidala. Llevaré mañana temprano a casa. Volkan, ¿de verdad no pasó nada? Tranquila. No pasó nada. Bueno, pero... Bueno, me voy a acostar. Buenas noches. Bueno, entonces nos vemos mañana. Nos vemos. ¿Por qué no viene a casa? Algo no anda bien. Y lo averiguaré pronto. ¡Qué romántico! Siempre soñé con esto. ¿Con qué? ¿Causarme problemas ebrios? Eres tan gracioso. Me refiero a ti cargándome así. Es romántico. Ya fue suficiente, Chala. Por favor, no te vayas. Quédate. ¿Burak? ¿Cómo estás, Elshin? ¿Qué está pasando aquí? Mi novio me trajo a casa, mamá. ¿No lo ves? Chala, ¿qué significa esto? ¿Es medianoche y ustedes hacen un escándalo? Mamá, no exageres. Bebimos un poquito. Puedo notar lo mucho que bebiste, Chala. ¿Por qué permitiste que bebiera así? ¿No pensaste en cómo se pondría? Intenté detenerla, pero... ¿Y por qué estaban juntos? Comimos juntos. Fuimos a cenar. Una cena de despedida. Burak, ¿puedes explicarme mejor todo esto? Quiso que nos viéramos para romper de una manera amistosa, pero como puedes ver, bebió mucho. Mmm, no bebí tanto. Solo fue un poquito. Chala, haz silencio. ¿Y luego qué? Venos aquí. ¿Qué significa eso? Mira el estado en el que está. ¿Acaso ya no se respetan el uno al otro? Señora Elsin, solo traje a su hija a su habitación. ¿Qué más podía hacer? Burak, vete de esta casa. ¿Qué?